Bueno, así que por ahí continuamos y Olga dice que hoy va a mandar un recado muy bonito para alguien que la piropea demasiado. Dice Juan, es que es piropo. Es que así, ¿quién nos enamora? Ay, no me vaya a poner la rodilla ahí. Mire, dígale. Es grava. Es piedra, hija. Grava. Piedra. Pero en resumen le llaman grava. Ah, vaya. O me estás equivocando. Siéntese. Dígale a este hombre. ¿A su hombre? No, a este. A este hombre, por eso yo le digo a su hombre. Porque es todo lo contrario. ¿Qué? ¿Es un gran patán? ¿Es un patancito? Sí. Yo de antes de un poco lo estoy conociendo y eso es que. Dígale que es... ¿Habla más duro vos? No, es que no puedo decir duro. Ay, no me estoy pegando del moretón. Dígale que es un gran sinvergüenza, poco hombre. Dígale que es un desgraciado, que busque trabajo, para que no ande ahí ofrendiendo a la gente, dígale. Sí, dígale. Y no le digo que ya te resuraste, tío. No le importa a él. ¿Y a mí? Tampoco. Ahí soy metido, güey. Me voy a la gente. Dígale que no lo quiero ver nunca. Ay, bel mono. Ay, señor, mi trabajo. Pero ¿cuál de los tomes? Ah, esto. Me mandó recado ahí. ¿Qué le dijo? Qué es que yo me... Ay, que se siente orgullosa. ¿De usted, dice? Ah. Que este es un hombre admirable, la verdad, es único. Lo admira por el trabajo que tiene, dice. ¿Qué trabajo? No sé, no sé en qué trabajo lo he visto. Ah. Pero me dijo que lo admira por el trabajo que tiene, dice. Que es un hombre, dice. No es como los otros hombres patadas. Usted es un hombre arrecho, dice. Ah. Derecho, nada como el surco de la orilla, de la milpa. Usted es el surco del centro, dice. Es como un blanco que ir viendo adelante, dice. Usted es el sueño perfecto de ella, me dijo. Así le dijo. Y que a las 4 de la tarde que vean allá. ¿Dónde? Donde le dije que vaya por la vuelta de Guayapa. Ah, va. Por la vuelta del río. Va. Mire, dígale. Estas palabras. Dígale que es una mujer tan linda y hermosa. Y que sin falta ahí voy a estar. Y que se ponga lo más bonita posible. ¿Vale? Ajá. Así dígale. Vale. Y que ahí voy a estar. Y ya no le va a decir nada y le voy por el frente. Y que vea porque tengo un gran hambre. Tengo. Y te he mandado a decir otra cosa, fíjate. Ay. Y a ver, ¿qué me he mandado a decir? Es ese. Que en tu nombre le voy a decir. Que soy la persona más despreciable, dice. Que te ponga lo peor que tengas, dice. Porque se van a juntar en la vega del río, dice. Ah, no. Entonces ahí sí me lo puedes quitar con eso. Que te ponga lo más peor que tengas, dice. Pues no le voy a dar el gusto. Ya va a ver. Que te ponga lo más fello. Y que vayas tirada al guau, de un solo. Y que en realidad. ¿Y él cómo va a ir? Ah, él va a ir tirado. Tirado. Sí. Bien elegante. Sí, él va a ir tirado. Pero no se aqueba, pero él va a ir tirado. Me dijo que soy la mujer más hermosa del mundo. En cierto aspecto. Pero cuando me dijo, no, me dijo. Esta mujer es la desgracia de la vida, me dijo. Y necesito verla para decirle su verdad. Esta mujer, me dijo, es un asco, me dijo. Esta bicha es como la vaca podrida que está allá, me dijo. Esta bicha está como los huesos de los tútanos que cuando le sacan el gillón amarillo y se lo pasan por la boca como que fuera cosa de niño, me dijo. Ay, no sé, espérese que lo vea, le voy a decir tantas cosas. Me dijo que te pongas lo más feo que tengas y que se van a ver ahí en el río, porque en realidad él te va a decir todas las cosas que hace tiempo que tiene guardada en el pecho, como pulmón y algo así. Dígale que ahí voy a llegar y no le voy a dar el gusto, dígale. Vaya. Sí, dígale. Que solo la escoria de la vida, me dijo. Y él es una rata, dígale. En realidad vos sos como los hongos que carga mi abuelo. ¿Cómo sos? Sí, como las llaves de la vida. Dígale, váyase. Dígale, es como aquel signo del infinito que ella se imagina, dígale. Sí. Me mandó así una cosa que diera, que lo amas del infinito y más allá, dígale. Es que ella sí es, como el infinito para mí. Sí, es romántica y me dijo. Pero mire, le voy a decir esto. Pero esto es, ahí disculpa que no le voy. Oiga. Y dígale también, oiga bien, que es una mujer hermosa. Y que yo ya ni aguanto las ganas por verla, dígale. Y que hasta me lloran los ojos de ver tanta belleza. O sea, de ver esa hermosura, ese deslumbre. Que se le ve así en la sonrisa. Y en la nariz, que estoy trabajando. Y en la nariz, que es bien hechita. Dígale, que para mí es estupenda. Y que yo ya la quiero ver aquí, dígale. Va así. Estupenda. Chula, bonita. Que tiene unos pies bien hechitos, le dijo. Me dijo, estuardo. Que vos sos como él. Estupenda. Estupenda. No, pero eso no era, va. Porque yo como que dijo. A ver, ya. Mira, era para hablar de mi formalidad. No, pero que no sé si me dijo estupenda o estupenda. No, no, estupenda que era, fue. Estupenda, fue. Que era como estupenda, estupenda. Y me dijo que te odia del infinito y más allá. Que en realidad, dice. Yo vi que mencionó nariz también, bo. Y que te quiere como la nariz de él, dice. No, panda. No, eso no fue así. Ah, no, pues. Que dice que si vos tuvieras el nariz hechito igual que la mía. A ver, va. Pero en realidad, dice. Que tenés la nariz más fea, dice. Que te salen los pelos de la nariz. Y eso es un asco, dice. Para él, ver que así. Mira, y eso es una gran pan. Mira esa chorrea de pelo que sale de la nariz. Quien ni te limpia la nariz, dice. Él intentó darte un beso una vez. Y andabas masa en los dientes. Eso es una chuquedad, me dijo. Casi potas ni se cepillan. Y con esto que estábamos pasando ahorita, me dijo. Pero ni valor de dirigirle la palabra tengo. Pero me voy a ir, me dijo. Me voy a poner esta mascarilla y le voy a hablar de lejos. Me dijo. Esa chipota. Nadie me dio. Y me dijo que en realidad. Dígale que se bañe con alcohol gel, dígale. ¿Con alcohol gel? Ajá, que se bañe para que le quite toda este puño bacteria que tiene encima, dígale. Sí, dígale. Vale. Y que para que tal vez así se le quite el dolor. Y dice que cuando lo vaya a reclamar. No, ¿y para qué? Dígale lo voy a decir. No, que lo dejan en oído. No. Cara a cara, face to face lo voy a decir. Ah, esa palabra él te la había dicho antes. Váyase mejor. Ah, pero hoy voy a ver dos recados mejor. Hoy le voy a mandar este Laurita. Ajá. Chilendrima. Así me dio que el chipota que te decía vos. Chilendrima. Ay, como él no se ha visto quizás la cara como holanda. Y ese gran pelo como que siente. ¿Qué le voy a mandar a decir pues? Ah, que es un gran fiero. Que no lo quiero ver ni en pintura por las cosas que me dice. Esto está fácil. Hola. Pero piar que era la chipota que ya está bien. Apúrese maestro. Yo estoy ansiosamente esperándola. ¿A ella o a mí? Ah. No, a ella. Como aquí es todo lo contrario. Ahí me la quité. ¿Pues si yo fuera para maestro? ¿Yo también? Me dijo. ¿Qué le dijo? Que en realidad ella muere por verlo. De verdad. Que se eche. A ella no le importa. Hay mucha gente que van echando alcohol en las manos. Ella sí lo ama tal como es. No le creo. Y me dijo que lo está esperando ya. Ya. Ya, ella no se espera por verlo. ¿Va a decirle que se venga rápido pues? A usted le mando decirle unas cosas también. Que es de lo más bonito que hay en el mundo. Es como estar viendo a un cabrón en una peña. Vestido de color blanco. Como que van a casar. Así me dijo. Como estar viendo a un conejito. Ahí sí. Pero el cabrón no. No cabrón creo que como usted. No, pero así me dijo que yo lo quería. Que lo adoraba. Y que lo quiere ver como la pintura de la casa. Bueno, si es de adobe no se tiene que ver como la pintura. Ah, pues vaya a decirle. Vaya a decirle que la amo. Díganle que venga ya. Que ahorita yo ya. ¿Y usted no le manda a hacer nada? Díganle que la quiero ver. Díganle. Vaya, 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 vaya. Puchica, hermano. Qué piropo, güey. Dice que sos la decepción de la vida. Sos la cosa que tiran los cabros. Qué barbaridad. Qué piropo, güey. Te digo que ni en pintura te quiere ver. Y dice que sos la persona más guácala del mundo. Que ni valor de acercarte a él te net. Pues sí, ahorita mismo voy a ir. Ahorita mismo. Yo también porque ya me tiene hasta por la... Sí, porque no se ha visto el caso. A ver, díganme, ¿cómo es eso que es hoy la peor persona que existe? ¿No se ha visto el caso usted es una gran persona o qué? No, no le mando a ver si yo aquí... Es que es bonita. Ay, sí. Es que es muy grande. Ay, no, que es una cosa que se ha hecho la vida. Pero va, va, damos alto. ¿Qué les dijeron? ¿Cuál nos puede decir que éramos la peor escoria de la vida? La peor fatura que había en este mundo. Que no nos querían ver, que porque no nos bañábamos, de que ella le hablaba de reventado. Necesito mi fresco. ¿Con qué ustedes andan diciendo eso de nosotras? Demasiado ustedes, se pasan. Para empezar, oiga bien, les voy a decir algo. ¿Qué? Yo les mandé a decir que era bonita y todo eso. En ningún momento les digo que le agregaran nada más. Yo tenía que decir la información clara y cómo era la cosa. Si te dijeron cosas malas, no fui yo. ¿Y juez qué le dijo? A ver. No, yo le dije que vos eras hermosa y que me encantas. ¿Qué le dijo que yo le mandé a decir? ¿Ah? Esa misma me preguntó. No, a mí me dijo que porque yo te gustaba y que era bonito. O sea, que no te gusta. A mí me dijo que hasta un beso me dijo que me viera. Hola. Y usted, no, Juan. ¡Ah! ¡Para nada! ¿Qué pasó? Bueno, así que por ahí está. Y así terminamos este video y nos vemos en un próximo.